Señores, todos sabemos que Zelda Tears of the Kingdom es un juego que es exclusivamente para Nintendo Switch, pero también todos sabemos que la realidad es la siguiente. Este juego se disfruta más y mejor en PC o incluso en la propia Steam Deck. Entonces, claro, sí, se puede jugar bien en la Switch y todo, pero hoy os voy a enseñar cómo de manera totalmente legal vamos a poder jugar nuestra copia comprada de Tears of the Kingdom en nuestra Steam Deck o en nuestro PC. Voy a enseñaros cómo dumpear vuestro propio videojuego para poder llevar la ROM de vuestro propio juego a lo que es vuestra consola, Steam Deck o lo que es vuestro PC. Así que, bien, fijaros, tengo aquí mi Switch OLED que esta no está modificada, ¿vale? Para esto lo que necesitamos es una Switch que sí está modificada, que es esta. Esta es una Switch que está 100% liberada, entonces puedo acceder a los archivos de la consola, ¿vale? Y pues necesitas eso, el juego en sí. Así que tengo aquí mi Switch OLED, tengo aquí Zelda Tears of the Kingdom. Lo que voy a hacer es coger la tarjeta de Zelda Tears of the Kingdom, ¿vale? Vemos aquí que tengo aquí mi juego de Tears of the Kingdom, lo podéis ver. Entonces lo que voy a hacer es introducir la tarjeta en mi Switch liberada. Ahí estamos, perfectísimo. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestra Switch liberada a nuestro PC para pasar un programa importante, ¿vale? Básicamente, para encender nuestra consola liberada, tenemos que sacar el Joy-Con derecho. Esto evidentemente, o sea, ya os digo, no voy a enseñaros cómo liberar la consola, ¿vale? Pero bueno, esto es para enseñaros directamente cómo dumpear vuestros propios juegos. Así que nada, apretamos el botón de volumen hacia arriba y de encendido y metemos esto de aquí, ahí mismo, para poder acceder a este menú de aquí. Y ahora entramos en el firmware personalizado de Atmosphere, ¿vale? Entonces, muy bien, sacamos esto, sacamos este invento de aquí. Y ahora tenemos nuestra Switch encendiéndose en el modo firmware personalizado. Ahí estamos, ¿vale? Y por supuesto, aquí tenemos nuestro Zelda Tears of the Kingdom. Tenemos, ahí podéis ver que se ve el icono. Mira, vamos a bajar el brillo para que lo veáis. Tenemos el icono de que tenemos la tarjeta del juego insertada. O sea, que esta es nuestra copia legal del videojuego, ¿vale? Dicho lo cual, ahora vamos a entrar en el menú del firmware, que es esto de aquí, efectivamente. Y vamos a acceder a este programa de aquí, que es USB File Transfer. Entramos aquí y lo que vamos a hacer es conectar nuestra Switch a nuestro PC. Vamos allá. Conectamos vía USB tipo C a nuestro PC y nuestro PC ha detectado la Switch. Pues perfecto, pues ahora es cuando empieza lo divertido. Literalmente, tenemos que hacer lo siguiente. Hay un programa que es este de aquí, nxdumptool.nro. Con este programa vamos a poder conseguir extraer los archivos de nuestra tarjeta del juego, ¿vale? A nuestra tarjeta microSD de la consola. Así que cojo esto, entramos dentro de la tarjeta SD de nuestra Nintendo Switch y pues introducimos dentro de la carpeta de Switch, introducimos este archivo, nxdumptool. Perfecto. Obviamente nos tenemos que asegurar de que tenemos suficiente espacio en la tarjeta microSD de la Switch. Entonces estoy haciendo aquí un poco de hueco, borrando roms que tenía aquí de juegos de Nintendo 64 y todo eso. Y bueno, pues una vez hemos eliminado estas cosas, pues vamos a la Switch. Vale, una vez hemos terminado con el tema de los archivos y hemos instalado el nxdumptool, desconectamos la consola del ordenador y pues ahora buscamos aquí el nxdumptool que tiene que andar por aquí cerquita. A ver, a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Nxdumptool. Vale, y nos sale este menú de aquí. Y pues lo que nos interesa es dumpear Game Card Content, dumpear lo que es el contenido de la tarjeta del juego que tenemos aquí metido. Le damos ahí y está cargando, dejamos que cargue un poquito y efectivamente tenemos aquí que detecta que es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un xcidump o un nspdump. Vale, yo le voy a dar a xxdump que dumpee tal cual la tarjeta de juego. Y lo que vamos a hacer es activar la opción de que nos separe los archivos en archivos de 4 GB, porque a ver, el juego son 16 GB. Pero vamos a hacer que los separe en archivos de 4, porque nuestro formato de tarjeta microSD es FAT32. Así que dicho esto, start xcidumpprocess. Vamos allá. Fijaros, ahí está. Estoy dumpeando, señores, mi juego. Literalmente, mi tarjeta que yo he comprado, la estoy convirtiendo en una ROM para que pueda ser leída en un ordenador o en una Steam Deck o lo que sea. O sea, literalmente, ahí está. Está funcionando y ahí está. Esto va a tardar bastante rato, literalmente estamos hablando de una hora, 48... Bueno, ahí pone 48 minutos, pero bueno, vamos a ponerle que una hora. O sea que es bastante. O sea, quieras o no, el juego pesa 16 GB como tal. Pero sí que es cierto que al tener que dumpearlo y al tener que extraer todos los archivos del juego como tal, en realidad el dupeo pesa más. Son como 29 GB de archivos. Así que efectivamente, pues esto tarda su tiempo y va a ocupar su espacio. Pero bueno, ahí está, ahí lo tenéis. Está dumpeándose. Estamos haciendo esto de manera legal. Como os he comentado, el archivo lo tenemos que tener dividido en archivos de 4 GB. Básica nada por el tema del formato de nuestra tarjeta microSD. Pero hay un programa, hay un programa que se llama SAC, no sé. Pero es un programa que sirve para literalmente hacer estas cosas, para juntar todos los archivos, ¿vale? De 4 GB y hacerlo en un solo único archivo, ¿vale? Que le damos aquí a Open XCI y seleccionamos todas las partes de 4 GB que ha generado la Nintendo Switch y las convertirá en un solo archivo. Como de momento, evidentemente, estoy haciendo este proceso, como podéis ver, se está convirtiendo. Pues no os lo puedo enseñar ahora mismo tal cual, pero bueno, es literalmente eso. Una vez que eso se haya hecho, pues cogéis todos los archivos y se junta en un solo archivo único. Y pues es así de sencillo. Así que fácil, maravilloso. Este proceso yo ya lo hice, así que no voy a esperar 48 minutos para que se me dumpee el juego. Yo ya lo he dumpeado y tengo el archivo aquí guardado. Y por cierto, fijaros en una cosa. Yo he pasado mi juego The Tears of the Kingdom de la Switch hackeada a la Switch OLED que no está hackeada. Y podéis ver que el juego funciona perfectamente. O sea, porque mucha gente a lo mejor tiene miedo de que esto fastidie o rompa vuestro juego o rompa la tarjeta. Pero no, o sea, podéis ver que el juego funciona perfectamente bien. O sea, no tengo ningún problema con mi partida, ni con mi Switch original, ni nada. O sea, esto todo funciona increíblemente bien. Así que sí, voy ahora a proceder a apagar esto y seguimos con el proceso porque está bastante guapo. Como podéis ver, aquí tenemos tal cual nuestro archivo, ¿vale? Con todas las partes juntas. Y tenemos aquí nuestra ROM. Esto está sacado de mi cartucho de Zelda Tears of the Kingdom. Cosa que es espectacular. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasarlo a lo que es la Steam Deck. Vamos a pasar este archivo a la Steam Deck. Y de ahí, pues vamos a enseñar cómo corre y cómo es el juego. Eso sí, para transferir archivos entre mi PC y mi Steam Deck, lo que utilizo y lo que me gusta mucho es este programa llamado Sync Thing. Cosa que está bastante bien. Así que voy a coger la versión de Windows 64 bits y pues lo voy a instalar, que no tardo nada. Es súper rápido. Y bueno, señores, pues ya he transferido mi ROM, Tears of the Kingdom, de mi PC a mi Steam Deck. Es un proceso muy rápido por red local con Sync Thing. Va muy bien, va muy rápido. Y pues aquí lo tengo, así que ahora la cuestión es cómo corre en Steam Deck. Antes de empezar a emular el juego en la Steam Deck, hay que hacer una serie de ajustes e incluso descargarse algunas mods que son ideales para la Steam Deck. Por ejemplo, hay una mod que literalmente te añade en la interfaz del juego la propia Steam Deck. Es decir, como si el juego fuera para Steam Deck. Que bueno, es una tontería que no cambia nada a nivel de gameplay, pero son cosas curiosas que en realidad molan tener. Así que voy a descargar estas cositas. Por ejemplo, esto vamos a descargarlo para instalarlo. Así que tenemos esta página que es Game Banana, que es donde se pueden coger muchas mods para Zelda, Tears of the Kingdom y también Breath of the Wild incluso. Así que vamos a darle aquí. Descargamos esta versión de aquí y vamos allá. Y bueno, señores, pues ya tengo las mods instaladas. Os voy a hablar un poquito cómo lo he montado todo. Estoy usando Juzu Early Access versión 3.6.4.1 en la Steam Deck. Y ya he metido la ROM dentro del emulador. Y lo que hice fue, dentro de la ROM, meterle estas mods de aquí. Estas mods hacen que los frames salgan liberados y que también tengamos algunos detalles gráficos modificados para que en la Steam Deck funcione mejor el juego. Hay una cosa muy importante que va a tener esta versión de Steam Deck con respecto a la versión de Nintendo Switch original. Y es que la versión de Nintendo Switch original usa una tecnología de reescalado llamado FSR. Lo que es el AMD FSR Super Resolution. El tema es que esa tecnología es útil para sistemas como la Switch que no es muy potente y necesita reescalar el juego pues para que el rendimiento se mantenga constante. El problema es que cuando giráis la cámara en el juego o cuando hay mucho movimiento o muchas cosas en pantalla, lo malo es que la imagen se puede emborronar un poquito, como que se ve un poco borroso en la Switch. Pero porque son cosas normales, es lo que hay. La Switch no es súper mega potente, ya tiene su edad. Entonces, evidentemente, tienen que recurrir a esas técnicas de reescalado pues para que corra así de bien. En la Steam Deck, pues la Steam Deck hoy es más potente y pues puede realmente correr Zelda Trips of the Kingdom sin depender de la FSR, sin esa técnica. Entonces, estas mods que he puesto, aparte de liberar los frames, también tenemos esa posibilidad de poder jugar al juego más nítido. Así que aquí tenemos el juego y pues vamos a iniciarlo. Eso sí, para iniciar el juego tengo que meter lo que es esta versión de Juzu como un juego de no Steam dentro de Steam para poder correrlo en el modo juego, ¿vale? Entonces, añado esta versión de Juzu como juego de Steam, bueno, como juego que no es de Steam. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Ya lo hemos agregado ahí, ¿vale? Lo tengo como Zelda Trips of the Kingdom, tal cual. Y nada, ya está, ¿vale? Vamos allá y vamos al modo gaming de la Steam Deck. Va a cerrar todo y va a cargar el modo consola de la Steam Deck y vamos a ver cómo funciona. Tengo... Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, pero fijaros. Aquí está cargando. Una vez cargado, aquí está. Tenemos que buscar nuestro juego que lo tenemos aquí, Zelda Trips of the Kingdom. Que bueno, no le puse nada de arte aún, ningún cover ni nada, pero bueno. Esto es así para enseñarlo en el vídeo. Y nada, vamos a iniciarlo y a ver qué pasa. Aquí está cargando Zelda Trips of the Kingdom en la Steam Deck. Repito, el mismo juego que he sacado de mi propia tarjeta de juego. Increíble, pagado con mi dinero. 100% legal. De una Switch pagada también por mí. Todo esto es legal. También las keys de la Switch las tienes que extraer de tu propia Switch. ¿Vale? Hay un programa que se llama Lockpick, que es el que he utilizado yo para sacar las keys de mi Switch. El tema, el único problema a todo esto es que Nintendo como que está muy enfadada con Lockpick y les mandó como un aviso. A lo mejor aquí hay como una especie de mini vacío legal y a lo mejor no es 100% legal. Pero moralmente creo que puedes quedar tranquilo que las keys y las ROMs las estás extrayendo de tu propia consola. Chicos, aquí tenemos Tears of the Kingdom corriendo en la Steam Deck. Y el juego en esta parte de aquí del principio del juego, no sé si lo podéis ver, pero literalmente marca 50 FPS aquí en la Steam Deck. Evidentemente el juego va a 720p nativos, ¿vale? La pantalla de la Steam Deck es 100% nativa. Pero antes de nada y por si acaso voy a asegurarme de que aquí nadie se ofenda. Vamos a poner nuestro juego oficial y nuestro cartucho para demostrar una vez más que esta es nuestra partida. Nuestro juego extraído corriendo en la Steam Deck. Pero evidentemente esto no es suficiente. Voy a enseñaros cómo se ve en la Steam Deck capturándolo directamente con una capturadora para que lo veáis tal cual en pantalla como se ve. Vais a flipar. Chicos, esto que veis ahora mismo es nada más y nada menos que Zelda Tres of the Kingdom en mi Steam Deck, ¿vale? Voy a controlarlo usando la Steam Deck porque me da pereza conectarle un mando ahora mismo. Es que podéis ver que el juego está funcionando perfectamente bien. O sea, es de locos, ¿vale? Ya os digo, si veis que de repente hay una micro congelación o algo así, ¿vale? Hay stuttering, eso es porque evidentemente son los shaders. Pero podéis ver que el juego corre perfectamente bien con la Steam Deck. Fijaros, es una maldita barbaridad. 40 FPS en esta zona que evidentemente, seguramente en el mundo abierto en vez de 40-50 FPS irá a 30. Pero son 30 sólidos, ¿vale? Y eso es la magia de todo esto. O sea, que vamos a poder jugar a este juego sin FSR con la resolución 720p nativa en la Steam Deck. De manera muy cómoda y súper bien, súper bien. Ahí lo tenéis, chicos. Os he enseñado de manera legal cómo conseguir todo esto. Os he enseñado cómo transferir vuestro juego de un lado a otro. Y repito, vuestro juego pagado con vuestro dinero. Increíble. Y ahí lo tenéis. Así es como se hace la magia. Nadie se puede quejar de esto. Nadie. Así que nada. Es así a modo de curiosidad. Creo que... Oye, la emulación tiene sus ventajas. Sus desventajas también. Pero es una experiencia muy bonita. El emular, coger un videojuego que tú adoras en Switch. Que ya en Switch de por sí, la Switch es maravillosa. Y los juegos en Switch son maravillosos. Pero la realidad es la siguiente. Verlos lucir mejor en tu PC o en una Steam Deck. Pues hombre, pues estos juegos ganan más puntos aún. Y son más disfrutables. Así que sí. Obviamente tienes que tener un buen PC para correr estos juegos con mejor calidad. Y la Steam Deck, pues no todos los juegos los corre mejor que en Switch. Pero en el caso de T-The Kingdom, pues lo corre un poquito mejor. Y eso, pues se agradece. Así que nada, chicos. Dejadme si os contáis qué opináis de todo esto. Si lo habéis hecho, si no lo habéis hecho. No sé. Quiero saber vuestra opinión. Si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like. Suscribíos, dadle a la campanita. Y por supuesto, recuerden que la vida es hermosa. Chaito, chicos. Chaito. Chaito. Chaito.